... ... ... Ellos nos mandaron notificaciones que venían, pudimos hacer reunión con... ...con la alcaldía del distrito, de aquí el distrito 5 y ellos nos notificaron a todos, que iban a hacer una ampliación de calle, que venían a remodelación de paradas, de buses nos habían notificado más antes y esta sería la segunda notificación yo dije, donde ellos nos dijeron que nos van a ubicar temporalmente para que hacen el... ...hacen el trabajo que ellos van a hacer la construcción que van a hacer La salida de los buses va a ser por detrás digamos por los bomberos y la otra vía hay la entrada de la suelta La Prensa El diario de los nicaragüenses La Prensa La Prensa La Prensa